Vamos contigo Fernando Cruz, quien nos tiene más detalles sobre los jóvenes detenidos luego de esta riña ayer en el CCH en Aucalpan y que ha trascendido sobre la causa de la muerte de este joven ayer ahí justamente afuera de esta escuela, te escuchamos Carlos pues información de última hora, información que se está generando y es que hace unos momentos ya nos confirmaron precisamente la causa de muerte de este joven estudiante de la FESA Catlán nos comentan autoridades que de acuerdo a la necropsia pues este joven habría sufrido un infarto al momento de correr, sin embargo no presentaba lesiones es decir, no fue golpeado, también nos informan que tampoco cayó del puente vehicular como se estuvo mencionando en horas anteriores es decir, este cuerpo ya se le hizo la necropsia de ley, fue entregado a sus seres queridos para que lo pudieran velar sin embargo con una condición que no podría ser cremado toda vez que continúan las investigaciones e incluso en caso de ser requerido podría ser exhumado el cuerpo de este joven para continuar las indagatorias esto aquí abona precisamente al estado jurídico de estos nueve jóvenes y es que están presentados dos menores de edad y siete mayores de edad estos jóvenes están presentados por el delito de riña es decir, el delito por el cual ahorita en estos momentos están detenidos estos jóvenes no es privativo de la libertad, al menos como prisión preventiva justificada es decir, el agente del Ministerio Público tendría que complementar precisamente esta carpeta de investigación para que sus abogados hagan lo pertinente y hay una luz de esperanza para los padres de estos jóvenes toda vez que podrían quedar en libertad en las próximas horas los dos menores de edad nos informan en las próximas horas, en los próximos minutos podrían quedar en libertad y solamente quedarían pendientes los otros siete porque son 24 horas para los dos menores y son 48 horas para los que son ya mayores de edad así las cosas, todavía continúan los familiares a las afueras de esta Fiscalía Especializada aquí en Barrientos, municipio de Tlanepantla de Vaz todavía continúan los abogados adentro de la Fiscalía tratando pues de integrar todas estas pruebas a favor de estos jóvenes estudiantes en su mayoría del CESA de Chano Calpán para que finalmente se decida en las próximas horas si ya son dejados en libertad o podría consignarse a la carpeta de investigación pero el delito al momento, lo que nos informan las autoridades pues es un delito que no merece privación preventiva justificada una buena noticia para estos jóvenes porque nos comentan la mayoría pues fueron estudiantes, fueron golpeados, agredidos y la Policía Municipal pues llegó a detenerlos sin investigar precisamente si ellos habían agredido bueno pues lo que ocurrió entonces sería interpretado como una muerte natural esto beneficia, como tú lo dices, de inmediato a los jóvenes detenidos por este fallecimiento de confirmarse que las causas son naturales pues saldría sin embargo, si ya estamos hablando específicamente del joven si no hubiera tenido que correr por estar en medio de una riña pues no sé si esta cardiopatía o lo que le provocó el infarto hubiera ocurrido estamos en el escenario del hubiera ¿no? y no hubiera muerto si, así es Carlos, esto pues es fue originado debido precisamente a que corrió tras esta riña y es precisamente por este delito que están detenidos estos jóvenes bueno pues estamos estamos atentos gracias, muchas gracias por este reporte y bueno ya de salir libres pues se confirmaría esto que tú nos dices la fiscalía no tendría que perseguir delito en cuanto a la muerte de este joven sí en cuanto a posibilidades o a la riña si es que se denuncian y pues la familia tendría que ser la principal interesada y la principal satisfecha o no con esta causa de muerte que arrojarían los estudios gracias por este reporte Fernando quedados pendientes buenas noches